Se llama ¿Quién piensa en mí? Nada sabe la boca Se retúba, tú va a ser yo Suavecito Yo estamos en los boxillos Si me voy mirando al suelo La barba sin la pejada Decía siempre, se asistía Y sin mi suciedadín No vamos a devorar Las noches son eternas De vida mejor en mi actividad Y me gusta preguntar ¿Por qué no estás así? Quien está devoltar Quien se vino sin mí? Quien se vino sin mí? Quien te robará su mirada ¿Quién te ha llamado tu momento mejor? ¿Quién te quiero sentir? ¿Quién te quiero sentir? ¿Quién te ha llamado tu momento mejor? ¿Quién te quiero sentir? ¡Para! No pierdas ni la esperanza Niña, algo te deja cambiar Y dice que ya estás tan mejor No debes subir a estar No hay que sin daño al sol Niña, no me la va a dejar Usaré sin tener sed A tu felicidad Pero mientras llego Tú tienes que vivir Pero mientras llego Quien vivir sin mí ¿Quién te quiero sentir? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado? ¿Quién te ha cambiado? ¿Quién te ha llevado tu momento mejor? ¿Quién te quiero sentir? 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 Gracias.